bueno amigos bienvenidos a un nuevo vídeo les traemos un vídeo de pesca con anzuelos esperamos tener suerte en el estamos en el río coyolate buena 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 una vieja señores meterla al en sarta meterla al en sarta meterla ponle el bocado y lo tira está picando no otro otro es que el lujo levanta lo que le levanta lo que el lujo sábelo sábelo meterla al en sarta aquí nos encontramos otro en el río coyolate estamos bien 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 otro que el lujo meterla al en sarta y la levanta y llegamos ya bonito levanta la levanta la marca que es que el lujo ya va bonito ya va bonito ¿está picando o no? no todavía no ¿está picando? no todavía no viene está picando está picando hijo pero dame la otra que lujo ahí estamos nos encontramos aquí en el río coyolate en las orillas del río meterla al en sarta meterla al en sarta levanta el en sarta está bien ya va bonito ya va bonito ¿está picando o no? deja que coma bien deja que coma bien ¿está picando? ahí está ahí está ahí viene ahí viene ahí viene ahí viene una vieja epa ahí estamos está bonito está bonito levantala ahí va ahí va está picando dale espacio esperad que case bien ahí viene ahí viene otra buena es vieja también va sí mira te voy a lanzarte ahí está ahí está dale vuelta ya va algo ahí sí puede ver ah 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 Gracias por ver el video.